Policía de Guadalajara logró el arresto de un chofer de Uber que portaba un arma de fuego en la colonia Revolución. La detención se logró por las calles Reyes Flores entre Medrano y Aldama cuando observaron a un sujeto que al percatarse la presencia policial comenzó a correr. Fue unos metros del lugar donde lograron retenerlo. El sujeto se tornó en actitud agresiva y se inició un forcejeo asegurándole un arma de fuego calibre 38 especial. El arma contaba con cuatro cartuchos útiles al calibre y siete cartuchos calibre 25. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.